hola hola gente de youtube como están espero que muy bien estamos aquí en un vídeo más espero que se encuentren muy bien porque algunos usuarios se encuentran muy enojados sobre todo los de xbox y pc porque la pez league bueno qué quieres que te diga la pez league salió pero salió con unos fallitos que fallitos que fallitos señoras y señores nada bueno eso lo hablaré en otro vídeo vamos abajo en este momento a comentar nuestro cuarto partido que por cierto no pude grabar el tercer partido así que voy a dejar unas imágenes por aquí de lo que fue ese tercer partido fue una victoria de un partidazo contra un usuario de casi mil de valoración pero bueno vamos a comentar rápidamente mi partido el cuarto donde mira vence más rápidamente me hace el primer gol yo me puse muy enojado la verdad muy triste pero bueno no di mi brazo a torcer en este partido utilicé mucho el recurso de los centros a decir verdad creo que utiliza al final cinco centros pudiste ver ahí una cabeceada pero un cabezazo de diego costa que por cierto hace un golazo aquí un verdadero golazo digo costa tiene la habilidad por así decirlo de rematar y cruzar ese ese balón pero muy bien a mira mira y como la tapa que el horna vas no te lo puedo creer bueno sigamos jugando ahí mira en hasard la verdad es que me ha dado uso de recurso otra vez del cabezazo y otra vez la tapa que el horna vas digo costa está despuntando en la premier league así que la vida aquí también en pez tiene sus ventajas no usarlo no bueno aquí digo costa no la da por perdida y qué crees que va a pasar claro que sí muy buen gol a colocar por parte de diego costa la verdad es un delantero muy completo podría decir casi completo acá ya se acababa el primer tiempo y mira la posición del balón mis centros los tiros al arco etcétera etcétera no acá tenemos el segundo tiempo ya tenemos que ganar este partido obviamente sí o sí es el partido de la pez league que por cierto si viste al principio me emparejo otra vez con un jugador de divisiones en línea me dan la razón de que empareja con jugadores de divisiones en línea porque no hay muchos jugadores en la pez league mira este golazo viste ese golazo que jugadón que jugador se pueden hacer goles sin necesidad de usar los centros y aquí mira y otra vez llegó costa hay aquí quería hacer el sombrerito y no me salió esto tiene fue falta era que lo pongo para que ustedes comenten ahí abajo no fue falta a cristiano ronaldo que hizo otra vez el recurso del centro y digo costa otra vez se la traga mira 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 aquí como me va mi arquerito mira lo mira lo mira lo jajaja para que para que mi rival no me marque gol y efectivamente si fue porque si no lo movía era un golazazo a y bueno acá ya tenemos los últimos cartuchos del partido rechazábamos ahí con david luis remataban otra vez david luis salvando las las cosas ahí muy bien se acaba este partido la verdad un partido muy chévere y el tercer partido que jugué y no lo grabé fue el mejor partido creo yo que jugaba en mi vida ese rival espectacular cero centros era puro pura pura posición puro pase etcétera etcétera bueno puedes ver ahí la posición 54% contra 46 los centros que hice los disparos a largo que hice etcétera etcétera muy bien señoras y señores acá me despido sin nada más que decir no olvides suscribirte si no lo estás nos vemos en un futuro vídeo saludos